¡Aquí no te la ves! ¡Pasad la m********* del cap*****! ¿Qué te dicen, chivato? Este es el barrio de Tandalucia, Pino Puente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí no hace nadie caso del barrio. ¿Qué tal, hermano? Es increíble aquí la cantidad que hay de bolsa y de basura. Este coche lo robó, este. Ya empieza el show. A ti no te grabo. Madre mía, es que tenemos un milímetro aquí y un milímetro allá. Un piloto. Hace un día espectacular y me acabo de pegar ocho horas de coche. ¿Por qué? Porque son muchos meses que recibo mensajes que dicen lo mismo. Federico, tienes que visitar ese barrio. ¿Por qué? Porque es uno de los barrios con más plantaciones, si no el barrio con más plantaciones de marihuana de toda España. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en Pino Puente. Aquí lo tenéis detrás mío. Un pequeño pueblo de tan solo diez mil habitantes que se encuentra justo enfrente a Granada. Estamos en el sur de la Península Ibérica. Y ahí tenemos el monte Elvira. Pino Puente es una pequeña ciudad la cuya economía se basa principalmente en el cultivo de fruta, hortalizas y aceite. De hecho, lo podemos ver allá. Hay un montón, un montón de olivos. La cultura árabe aquí ha influido muchísimo. De hecho, al día de hoy existe aún un puente que se llama el Puente de la Virgen, que ha sido creado justo por los árabes y de esto deriva el nombre Puente. ¿Pinos? ¿Por qué? Porque hay muchos pinos, pinares aquí en esta zona. Obviamente, lo vamos a ver todo Pino Puente. De hecho, creo que es un pueblo bastante, bastante tranquilo. Nos vamos a concentrar en este episodio en la barriada que está ahí, que se llama la barriada de los Flores. Es una barriada que se encuentra al noroeste de Pino Puente, un poco a laza afuera, a pesar que la zona es muy pequeña. Entonces, esto está aquí y el centro está, vamos, 500 metros más allá. Es muy famosa. ¿Por qué? Porque ahí la policía ha tenido y la Guardia Civil que actuar muchísimas veces. Entre febrero y mayo de 2019 detuvieron 40 personas. En 19 acciones policiales. Más de 13.000 plantas de marihuana incautadas. 13.000. Encontraron también una pistola de 9 milímetros robada en Bélgica. En diciembre de 2021 se detectaron más de 103 enganchos ilegales a la red eléctrica. En marzo de 2022 la Guardia Civil hace otra operación y se encuentran 76 viviendas enganchadas ilegalmente. Pensaba que había cuatro bloques de piso, dentro de los cuales el 90% de los pisos no tenía un enganche legal. Incautaron en la misma operación más de 1.000 plantas de marihuana. Empezáis a entender que es una situación bien bien gorda. De hecho, la persona que hicieron, porque obviamente va siempre un técnico con la policía a ver estos casos, digo que fue un milagro. ¿Por qué? Porque una vez que tú te enganchas ilegalmente a la red eléctrica, el sobrecarico de electricidad es brutal. Entonces ha sido un auténtico milagro que nos han quemado varios pisos. Otro dato curioso e importante es que una sola plantación de marihuana consume el equivalente de energía eléctrica de 80 pisos. Estamos hablando de una cantidad de energía eléctrica increíble. Pensad que en España en 2022 encontraron 55.000 enganches ilegales. Esto quiere decir más de 150 por día. Entonces os estoy pensando, supongo, ¿no? ¿Por qué nos estás hablando de estos enganches? Bueno, chicos, el canal está creciendo por suerte bastante rápidamente y empiezo a tener como sentido de responsabilidad. En este episodio quiero concienciar un poco a la gente sobre lo que son los enganches eléctricos ilegales. Porque una cosa es vender droga en una esquina, que es algo que obviamente empeora la calidad de vida de todo el barrio y obviamente la salud de la persona que consume esta sustancia. Pero es algo que se puede marginar un poco, ¿no? A estas dos personas que hacen la transacción. Si hablamos de enganchos ilegales, es algo muy malo para todos los vecinos. El primer punto, yo creo uno de los más importantes, es que es un riesgo brutal para ti, que lo estás haciendo, y para tu familia y para los vecinos. ¿Por qué? Porque en el momento que te enganchas a la red eléctrica de manera ilegal, te saltas, ¿no? Muchísimos pasos de seguridad, que ahora os lo voy comentando. Y esto que produce, produce riesgo de explosiones, incendios. De hecho, han habido varios casos. En 2019, en Badalona, me acuerdo, que un enganche ilegal produció un incendio y murieron tres personas. Una desgracia increíble. Entonces, ¿por qué es más peligroso? Bueno, tienes que pensar que cuando nos enganchamos a la red eléctrica, nos saltamos algunas cosas que son muy importantes. Primero, a las afuera del barrio, hay lo que se llama el centro de transformación. Entonces, un cubo, imaginaoslo así. Pongo aquí la foto, así es más fácil. Donde llega la electricidad para todo el barrio. Luego, abajo del edificio, hay otra medida de seguridad, que es la caja de protección general. Luego, tenemos lo que se llama los contadores, que son la maquinita esta en la base de cada edificio, donde vemos los numeritos que suben cuando utilizamos red eléctrica. Y último, tenemos los enchufes de seguridad, que son los botones que normalmente tenemos, por ejemplo, detrás de la puerta, y podemos decidir de enchufar o desenchufar, por ejemplo, los electrodomésticos, la nevera, una habitación respecto a la otra, etcétera, etcétera. Estas cuatro medidas nos aseguran, casi al 100%, que nuestra vivienda es segura. Si nos saltamos todo eso, nos saltamos también los protocolos de seguridad, y esto quiere decir peligro máximo. Segundo punto, puede ser un problema muy gordo también para los vecinos. Uno, porque si se quema algo, obviamente puede quemar también los otros pisos. Segundo, porque hacer eso produce muchísimos apagones. Y pensar, por ejemplo, si un vecino es menos válido y su vida depende de una máquina enchufada a la corriente. Entonces, no es solo una molestia que dice, bueno, salta la luz, esperamos un ratito y la van a volver a poner. Puede comportar un riesgo muy, muy grave, muy serio para la salud también de los vecinos. Otro problema, y eso tiene que ver con las personas que hacen eso, es que es una estafa. ¿Qué quiere decir? Que si te pillan, son sanciones de miles de euros. Y si ven que, obviamente, el enchufe está relacionado con la producción de marihuana, pues te puedes ir hasta la cárcel. Yo creo que estar detrás de las rejas, lejos de tu familia y de tus seres queridos, no merece la pena nunca. Otro problema es que muchas veces los técnicos vienen aquí para ver un poco qué ha pasado, porque, obviamente, las empresas eléctricas detectan dónde se están produciendo los enganches legales y sufren muchas veces actos de violencias y amenazas, porque la gente que se dedica a eso, obviamente, no quiere que haya un técnico ahí molestando, por así decirlo. Y yo diría, como último punto, que igual puede hacer reflexionar bastante, es que los niños lo ven muy fácil de estos barrios, porque ven que tú te enganchas a la luz, que es algo sencillo de hacer. De hecho, hay personas que se dedican a eso, tú lo pagas 500 euros y te hacen un enchufe en pocas horas. Tiene que ser alguien que sabe, porque no es tan sencillo como parece, pero se puede hacer. Entonces, los niños ven que con 500 euros te enchufas a la red eléctrica, no pagas nada, puedes producir muchísima cantidad de marihuana, y esto, obviamente, da mucho dinero. Esto que conlleva el hecho de dejar la escuela, no integrarte mucho con la sociedad, etc., etc., entonces, con el tiempo, el barrio sigue empeorando. Todo eso me parece bastante malo. Bueno, entonces, sabemos cuál es el problema muy, muy gordo de esta zona. Yo espero tener la posibilidad, en este episodio, de ver una de estas plantaciones. Obviamente, nos diré dónde está exactamente, etc., etc., porque yo quiero enseñar las cosas, pero no quiero, obviamente, que nadie se ponga en problemas. Y yo no soy la persona adecuada para enseñar o hacer el chivato y decir dónde están las cosas. Esto lo hace la policía, la Guardia Civil, pues, que hagan sus cosas. Yo ahí no me meto. Y otra cosa, me gustaría hablar un poco con los vecinos para ver un poco qué percepción tienen de esta situación. Si le parece bien, si no le parece bien. Si hay algún vecino que le gustaría que se resolviera toda esta situación de una manera pacífica y que la gente empiece a trabajar de una manera honesta. Hemos dicho todo. Para mí es súper interesante. Os digo todas estas informaciones porque me he puesto a buscar y había un montón de datos. Y yo soy un fanático de los datos. Me gustan muchísimo. Y creo que dan una visión real del problema. Pues, lo sabemos todos. Nos callamos. Vamos al lío. Allá arriba es donde acabo de grabar la introducción al barrio, como hago siempre. Porque hablar de estos temas adentro del barrio, obviamente, no le hace gracia a nadie. Pero, chicos, estas son todas informaciones públicas. Yo no he recibido ninguna información extra. Entonces, no soy chivato ni nada. Simplemente hablo. Lo digo porque mucha gente... Mucha no, por suerte. Hay gente con cabeza. No son todos tontos. Pero hay algunos que... Eso, me llaman chivato por decir estas cosas. Pero son informaciones públicas. No tengo corsia preferenciales. Y si queremos entender muy bien la situación del barrio, yo creo que hay que hablar de todo. También vamos a hablar con la gente para ver si se vive bien, si están contentos, etcétera, etcétera. No quiero que parezca el peor barrio del mundo porque no lo es, obviamente. Pero es verdad que mucha gente en esta zona se equivoca. Aquí vemos estas casas que son bastante bonitas. Y aquí empieza el barrio llamado de La Paz. Mientras la barriada de las flores está más arriba. Vi un TikTok de un... ¡Buenas! ¿A ti no te grabo? ¿A ti no te grabo? Eh... Bueno, empezamos bien. Si a mí no me graba ni polla. Vale. No lo está grabando. He visto un TikTok de unos vecinos que hacían un matrimonio. Era un matrimonio muy guapo, muy lujoso, con un Ferrari, etcétera, etcétera. Entonces tú, cuando estás en una situación económica desesperada y ves a tu vecino que se pueden permitir tantas cosas, puede ser que, vamos, te interesa un poco. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Se ha enfadado un chico ahora. ¿Por qué? Ni ha entrado. Me ha dicho, no, no grabe ni polla ni no sé qué. No sé quién es. Puede ser que es un tío que pasa por ahí. Esta es la barriada de La Paz, ¿no? Claro. Dale. Hago recorrido por aquí, pero yo quiero ver la barriada de las flores. Por ahí para arriba. Vale. Voy un poquito por aquí y luego subo. Gracias, chicos. Nos vemos. Bueno. Más majos. Menos mal, porque a veces con tan solo una frase, ya tienes una percepción mala del barrio. Espero que sean todos como estos dos chicos y no como el primero que estaba un poco más enfadado. Bueno, yo creo que aquí tenemos poco que ver porque podéis ver que son casas bastante buenas. Entonces, vamos allá y subimos y vamos adentro de la barriada que nos interesa. Estoy bastante emocionado porque estoy grabando en momentos específicos. En plan, un mes todos los días. Y cuando hago eso ya no tengo miedo, no tengo tensión porque cuando haces una cosa muchas veces ya no te da, no te produce, ¿no? Toda esta sensación de inseguridad. Pero cuando paras un rato, ya son dos meses, creo que no grabo, vuelves a sentir la adrenalina a tope. Vamos allá. Vamos, vamos. Yo no he visto en realidad quién vive en ese barrio. Si son payos, moros, chinos, indios, gitanos, no tengo ni idea. Pero las pocas personas que he visto hasta ahora son de Tinagitana y las dos que me han parado tienen coches de alta gama. O bueno, no estamos hablando de Ferrari, pero coches muy buenos. Yo, esta gente, no lo conozco. Puede ser que tienen un buen trabajo, como millones de personas y se pueden permitir un buen coche. O puede ser que no. No lo sé. No estamos aquí para juzgar, solo para ver la realidad. Y aquí la tenemos, la variedad de las flores. Ya cambia un poco el panorama. Si ve que hay bastante basura, ahora nos acercamos. Quiero hablar despacio porque tiene la clásica estructura de zona que puede ser un poco peligrosa porque está aislada y no hay gente por la calle. Normalmente, cuando hay mucha gente, la cosa es más tranquila. Ahora son las cinco de la tarde, entonces puede ser que descansan. Supongo que como me ve uno, luego va a avisar. Todo esto del barrio es como pasa muchas veces. Hay gente por ahí, entonces bajamos las cámaras y vamos. Ya veo gallos de pelea. Bueno, vemos que ahí... Ya empieza el show. Es un problema si grabo por aquí. Listo. Respecto a otros barrios que he visto marginales, me acuerdo por ejemplo de los colorines que lo vais a ver en unas semanas. Este barrio es mucho, mucho más limpio. Es verdad que allá, por ejemplo, lo veis debajo del edificio, hay mucha basura. Pero en línea general, si fuera un barrio en el centro, podrías pensar, madre mía, está hecho polvo. Pero si pensamos en barrios marginales, yo creo que está bastante bien. Y una cosa que estoy viendo, ya que hemos hablado mucho de los enchufes, es que muchos de los cables están muy bien puestos. ¿Por qué? Porque aquí hicieron varias redadas policiales que ya hemos comentado, entonces le han hecho seguramente conexiones nuevas legales. Pero podemos ver allá, por ejemplo, ¿lo veis estos cables que caen desde ahí? Son enchufes legales. Es muy fácil de detectar, porque lo veis cuando un cable está muy bien puesto, como pueden ser estos dos, bien ordenados. O cables, como lo que tenéis allá. No sé si se aprecia mucho la cámara, pero son cables así, sueltos. Entonces, vamos. Bastante obvio que no es algo que pueda hacer una empresa eléctrica. Vamos a hablar con los señores. Soy un chico italiano. Me dedico a hacer videos en YouTube. Me ha escrito mucha gente, me ha dicho, vete también a hablar con la gente de Pinos Puente. Porque parece ser una variada a veces un poco conflictiva. De primera, había tanto como payas como gitanos, ¿vale? Vale. Estábamos entremezclados. 50-50. Pero entonces, ¿por qué creéis que los payos se han ido de esta variada? ¿No podían convivir bien con la costumbre gitanas? Nunca ha habido nada, nunca había nada. Pero a lo mejor uno no quería casa, mejor que piso. Yo también quiero casa, mejor que piso, ¿vale? Vale, vale. No, porque yo grabando mucho en los bairros gitanos, conozco bastante bien vuestra cultura. Y por ejemplo, ¿os gusta mucho la fiesta? Sí, sí. Mucho la música, sois artistas. No, por eso no. Por eso no. Por eso no hay que venir aquí, obviamente siempre me documento un poco, voy leyendo la noticia. Sí, sí. Y he visto que aquí no ha pasado nunca nada exagerado. No, no, no. Pero tenéis un pequeño problema que parece que a la gente le gusta cultivar mucho. Son todos agricultores, por así decirlo. ¿Sabes? Ahora sí. Somos todos, sí. Exacto, aquí. Estabas hablando de otras plantas, pero he visto que la policía y la Guardia Civil aquí ha venido varias veces. Sí, mucho, mucho. Y en este momento están por aquí. Pero, por ejemplo, el tema de la luz, obviamente para hacer eso tú lo tienes que pinchar. ¿Le ha pasado alguna vez que se ha ido la luz en todo el barrio? No, mucho, mucho. Anoche mismo, por ejemplo. ¿Por qué? Salta y ¿cuánto dura el apagón? Yo ya me acosté y yo ya no... Yo ya me he levantado esta mañana y ya no sé cuántas horas ha tardado en venir la luz, ¿vale? Vale. Pero que anoche hasta la farola se fue la luz. ¿Es un problema para vosotros esto de la luz? Porque puede ser una persona mayor que necesita un maquinario, por ejemplo, ¿sabes? Eléctrico y si se apaga es un problema de salud. Yo, por ejemplo... Y aparte no te puedes duchar con el agua caliente, no puedes cocinar, no puedes hacer nada. Tengo la hernia de sueño. ¿Vale? Tengo una máquina para respirar. Para respirar. Yo que sé, muchas veces, pues es verdad. Tenemos que estar aquí porque... Claro. No, por... No tenemos... Bueno, cobramos, estamos malos, pero no podemos... No podemos irnos de aquí porque la verdad no tenemos. Si tuvieras, vaya que no estuviéramos por ahí, pero claro. ¿Te gustaría, si tuvieras un millón de euros, mudarte a otra zona? ¿Un millón de euros? ¿Dónde está eso? Bueno... Con las niñas que yo tengo, señor, eso es lo que quisiera yo que yo... Para ayudar a mis niños. Un millón de euros. Un millón de euros. Un millón de euros. Claro. Entonces, os gusta la variada, pero os gustaría en algún momento también mudarse a otra zona. Sí, a otra parte, claro. Vale, un poco más tranquilos. Sí. Vale, vale. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, primer testimonio y ya vemos que la situación, si hablamos de enchufe, es bastante complicada. Ahora me está llamando. Hay un señor aquí con un quad. ¿Todo bien? Super. Hermano, casi me asustas. Estaba ahí hablando. Ahí estamos. He visto muchos coches. Este es un poco así. Los otros son guapísimos. No hay coche bueno aquí. Joder, mira ahí. El Golf ese es guapísimo. Es el R. Bueno, vale. Me ha escrito mucha gente. Me ha dicho vete también a Pinos Puente a ver un poco qué tal la situación. Es un barrio mierde, primo. Es un barrio latinico mierde, primo. ¿Todo tranquilo? ¿Lo has pagado? ¿Lo has pagado? Sí. Antonio, ¿tú qué tienes? Díselo. Antonio. Tienes tacos de billetes. Pichovino tiene tacos. Vamos por allá. Venga, vete ya. Sigo por ahí. Ahora vuelvo. Pero mira, qué peligroso no es. Vale. Bueno, podemos ver que aquí hay un poco de... de chatarra, pero esto es algo bastante común y que me gusta mucho. Porque quiere decir levantarse por la mañana temprano, irte a trabajar, etc. Me parece muy tranquilo, la verdad. Este es el mejor barrio que hay en Tandalucia. ¿Sí? Te lo prometo. Este es el peor. Vente para. Vente para. No lo hagas empatar. Este es el mejor barrio de Tandalucia, Pinos Puente. Mala forma, pero buena gente. Eso es. Porque sois toda una familia y entonces... Todos somos familia. Aquí no hay ningún contrario. Todos buena gente. Si alguien tiene un problema, ¿lo ayudáis o no? Si aquí viene uno a traccionar a alguien del barrio, salimos todo el barrio entero. Vale. Estaba hablando con un chico que está ahí arriba con su madre sentado. Es un chico que ha tenido una operación aquí a la cabeza. No sé si lo conoces. Tiene una cicatriz aquí grande. Bueno, me ha dicho que él por la noche necesita una máquina como para respirar. Y se le apaga la luz cada dos por tres. Me ha dicho así. Anoche me se ha apagado, no podía respirar. Porque después todo vino, es normal, hermano. Pero porque aquí no vean los cables bien. Sí, hubo una avería grande. Hubo una avería muy grande de la luz, hermano. Y se quedó todo Pinos Puentes sin luz. Pero habéis hablado con la empresa o alguien para arreglarlo. No lo habíamos hablado. Claro, lo arreglaron inmediatamente esta noche. Porque la luz puede sonar todo el día y dice, bueno, mañana la pones. Pero si un tío tiene una máquina, es peligroso. ¿Qué le has puesto ahí? Estas suspensiones. Este es de los marcos. De Valencia, te lo prometo. Tú. Estaba haciendo el Chiligué. ¿Has visto? Este es de los marcos. Tú malo. He hablado de la historia. He hablado de la historia. Pero estamos los marcos que estamos aquí en Pinos Puentes. Yo os cuento lo que ha pasado. Pero no sé quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Me da igual. Los malos lo hicimos todos. Ya está. Ah, todos. Me voy a decir que son todos buenos. Aquí todo el mundo trafica con todo lo que me quiero. Acá en la astucia. No. Aquí, mira, ¿te ves una cosa? El traficante verdaderamente es ese. ¿Qué tal? Ahí es el Raúl. Es el más majo de todos, Raúl. Es el más majo de todos. Es el más majo de todos. Escúchame. Este coche lo robó este. Es una pregunta. ¿Cuánto ha gastado esos pensiones para poner las cimas altas? No. Pregúntale cuánta edad tiene y a ver si tiene el carnet. Más de 18 tienes. ¿Cuánto? No es verdad, hermano. No es verdad. No es verdad. Sube, que te va a dar un paseo, dice. Sube. Vamos a pesarte por aquí. Aquí se han olvidado la basura. Déjalo. ¿Sí? ¿Qué tal, hermano? Dame la cámara que te pincho. ¿Por qué? Es mía, ¿por qué la te voy a dar? No. Esa estafa, ¿cómo se lo baila? ¿Por qué le te voy a dar mi cámara, no? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto te ha gustado? ¿Esto? 2.000 euros. No, 1.000 euros, pío. Sí, yo veo solo cochazos de puta madre y siempre me dicen 1.000 euros, 2.000 euros. ¿Dónde lo compráis? Yo lo quiero también comprar a 2.000 euros. Taza, mira lo que tiene este. Taza, mira lo que tiene este. Taza, mira lo que tiene este. Taza, esto es lo que le puma. ¿Qué es? A ver. Es igual al mano. Escucha, nivel de calidad. ¿Está bien o es caca? Cuando acabes el reportaje te haré un regalo. No aquí en persona, pero ¿dónde la compráis? Hay gente afuera de Pilos Fuentes. Aquí en el barrio. Vale. No, 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 no. Yo... ¿Cantela? Sí. Ah, no, está bien. Qué tío, la tontería, hombre. Mucha gente me escrito, tío, esta es la zona con más producción de marihuana de toda España. ¿Qué dices? Es mentira. No lo sé, no lo sé, tío. Yo te digo yo que es mentira. A mí la gente me escribe y digo, bueno, los quiero ver con mis ojos, vamos allá. Sí, porque esto es la mapa, hermano. Esto es la mapa, hermano. No da caso. Está tan serio. Es que esto está mal. Mira, con el chaval que conducimos... No digas... No digas... Mira, él no hace nada. Punto. Ya está. No te preocupes. Escucha, he leído varias cosas aquí de Guardia Civil que han venido varias veces. ¿Os ponéis nerviosos cuando entran o todo pacífico? No, no, bien. Nosotros nos la tomamos bien. Sí. Este barrio es como si estuviéramos en el 2007. Aquí conducen todo el mundo sin caneta. Claro. Mira qué guapo. Si es guapo, estás a ver. Bueno, entonces al final soy una baleada pacífica. Estoy tranquilo. No hay que así problemas o... Por aquí no has ido, ¿no? Por las cuevas. Madre mía, no. No hay por aquí, eh. Cuidado que... Tío, tienes un coche enorme y... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Es que tenemos un milímetro aquí, un milímetro allá. Un piloto. Mira, Zaza, ahora vas a ver lo que es. Lo que es. El barrio de Zitano. Cuidado. Hermano, no haga un accidente que luego, no sé. Entonces para la gente que entienda un poco, obviamente como en todos los barrios hay varias familias. Aquí hay una familia que es muy importante, que es la familia de los Marcos. Muy bien. Y todo eso es de ellos. La familia de los Marcos hacía muy conflicto y ahora está muy tranquila. Muy tranquila. Zaza. No haga caso. Vale. Ya está que mi familia haga caso. Yo... Ahora estamos tranquilos, no queremos problemas con nadie, hermano. Vale, escucho todo y... Vale, aquí estamos en la parte detrás. ¿Qué dices, Zaza? Estas ya son las cuevas. Estas son las cuevas, hermano. Vale. ¿Y cómo es? Es un barrio conflictivo. No, no, no. Hemos unido a los vecinos y todo. ¿Y aquí qué hay? Pallo gitanos... Aquí gitanos nada más. Aquí gitanos. ¿Son los gitanos? Sí. Vale. ¿Y aquí qué se va? En los campos directamente. Aquí ya los campos. Bueno, aquí perfecto porque podemos ver el barrio desde arriba. Claro, mira, te voy a traer para ver el barrio, hermano. Espera, espera que lo veo desde aquí un segundo. Este olor es la fábrica, ¿no? Ahí, ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf. ¿Esto es el barrio, hermano? ¿Eh? Mira, para acá, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos? Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es la realidad, chicos, ¿sabes? Aquí... Bueno, había alguien que estaba haciendo pepinos y ya está. Lo ha tirado por aquí. No pasa nada. Muchos pepinos. Vale. Aquí las cajitas. Bueno, me lo creo que... que viene del barrio. Ahí la cosa buena porque... ¿Se nota? ¿Qué es eso, hermano? Bueno, tenéis... Madre mía, tío. Qué locura. Acabo de ver. Esto siendo de plástico, ¿por qué no lo utilizáis? Sí, sí. Porque si están enfermos, no vale eso, hermano. Ah, se enferma la planta, entonces es mejor tirarlo porque luego... No, eso es de los pimientos. De los pimientos. Vale. Pues se enferma los pimientos. ¿Se enferma? No, hermano, yo he visto esto, vamos, he visto montañas de eso, imagínate. El alma callar se ve, de hecho. Este pueblo es bueno. Sí, sí, sí. Bueno, yo no digo nada. Pero es increíble aquí la cantidad que hay de bolsas y de basura. ¿O no? Claro. Todo lo que quieres desechar. Allá también hay otras bolsitas. Y allá están las cuevas. ¿Dónde está vuestra barriada? No se ve. No se ve. No se ve. Está ahí detrás. Hay un chico que se ha enfadado. Dice, bueno, ya está. Pues nos vamos porque no queremos problemas. Vamos. ¿Lo conoces? Sí. Vale, pues que no se enfade, que no queremos problemas. Lo bueno que tiene esa barriada, aparte de la gente muy amable, es que tiene una vista preciosa. Muy guapo desde aquí. Aquí es buena gente, hermano. Yo llevo un par de meses aquí viviendo. Yo soy de Valencia. Ah, vale. Hace un par de meses que he venido. ¿Pero dónde estabas? Ahí en el Chile. Yo vivo en Chirivella, yo en el Chile. Vale. ¿Y qué prefieres? ¿Aquí o Valencia? Aquí hay otro rollo de vida. ¿Por qué? Aquí la gente te ayuda. ¿Sí? La gente no la conoce y la gente te ayuda. Yo vine con una mano adelante y una mano atrás. Tengo casa, hermano y vivo bien, gracias a Dios. Y ya te asiste más en dos meses. Un par de meses. Ah, ¿tienes familia también? Claro, tengo mujer e hijo. De lujo, tío. Bueno chicos, me ha gustado, me ha gustado el paseo. Bueno, sigo por el barrio. ¿Qué ha pasado? 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 Si le gusta aquí vivir en el barrio y por qué la gente de Granada dice que... Me han escrito en muchos. Diciendo que es un barrio un poco complicado. ¿Qué pasa? ¿Se vive aquí o no? Es maravilloso. ¿Maravilloso? Maravilloso. ¿Sí? ¿Usted lleva toda la vida aquí? Vale. De los ocho años. ¿Le gustaría mudarse en algún momento en otra variada o... ¿Le gusta aquí? ¿Esta es su casa? Vale. De toda la vida. Vale. Hay mucha energía aquí, ¿no? Se ve que la gente está contenta. Me gusta, me gusta. Todas a una. Quien venga por nosotros nos tiramos todos. ¿Todo? Ah, sí. Si hay algún problema... ¡Pam! Claro. Claro, claro. Esto me parece muy bien. ¿Son todos familia o hay gente de afuera también? Todos. Todos familia. ¿Hay italianos, chinos, moros? No hay nadie. Digo aquí. ¿Qué va? Gitano solo. Vale, vale. ¿Qué le decimos a la gente de Granada que piensa que este barrio de Pinos Puente es un barrio complicado? ¿Es verdad o no es verdad? Mentira. Pues, ya está. Tenéis que cambiar un poco, yo creo, la percepción de esta zona porque, como estáis viendo en este vídeo, me parece todo tranquilo. Buena gente. Buena gente. Esto es. ¿Cómo va? Va. Porque aquí no hace nadie caso del barrio. ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué te voy a decir yo? ¿Has visto que hay un problema con la luz aquí, que salta mucho? ¡Sí! Ya. Hay problemas de electricidad, por así decirlo. Vale, vale, vale. ¿Pero en lo que cabe usted vive bien aquí? Hombre, yo estoy más agusto, a mí nadie se mete conmigo. Nos llevamos bien. Vale. Ni pelea ni nada. Esto es importante, cuando tiene buena relación con los vecinos, es guapo. Sí. Vale, vale. Aquí ni hay pelea ni... Vale, vale. Esto es importante. Yo llevo aquí unas mil años. Y nunca he tenido ningún problema. Vamos, vente para acá, compadre. Vale. Super. Pues seguimos. Muchas gracias. Gracias. Esto es para los niños peligroso, ¿eh? Todo esto... Hay que barrer un poco. Hay un poco de cristales por ahí. Este... Este tiene muchos billetes. Míralo. Muchos billetes, míralo. Bueno, está muy bien vestido, eso sí. Eso sí. Eso sí. Y este es el patrón del barrio. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo te llamas? José. José. José, me llamo. ¿Qué comes? Porque tienes una energía increíble, ¿eh? Tienes una energía... ¿Qué te dicen? 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 Ah, vale, vale. ¿Esta va muy rápido o no? Sí. No, no corre mucho. No corre mucho. ¿Tú has tenido, tú como persona, algún problema a lo largo de tu vida o no? Ahora mismo no. ¿Siempre has sido un chico tranquilo? Sí. Bien, ¿ves? Cuando haces las cosas bien, vives tranquilo en el problema. Sí. ¿Tú tienes familia? Sí. ¿Estás casado con Icos? Yo tengo una hija. Tengo. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 18 años. ¿Joder? 18 años. ¿Te ha puesto prisa ahí, no? ¿Eh? Una mejilla. ¡Mariquita! ¿A qué edad lo tuviste? ¿Eh? ¿A qué edad lo tuviste? Con 17 años. ¿Y qué? ¿Estás contento o pensaste? Madre mía, soy muy joven. Me hubiera gustado esperar un poquito más. Bueno. Si has venido, he tenido que venir así. Claro. Claro. Ahora mismo no hay mucha gente en el barrio. No te preocupes. Esperamos un poquito. Tienes que estar todo esto más lleno, compadre. Y aquí tenéis la plaza principal, puede ser del barrio. Esto es la plaza para los niños. Claro. Bueno, esta es guapa, ¿eh? Ahí con dibujitos. No grabo. Estoy grabando hacia mí. Le puedo preguntar, ¿por qué crees que la gente de afuera, de Pinos Puente, piensa que esta es una barriada? Le tiene un poco de miedo. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque hay mucha delincuencia aquí. Eres el primero que me dice eso. No, todo me dice que en realidad es una barriada tranquila y ya está. Aquí está bien. Lo que pasa es que hay mucha pobreza y no hay trabajo ni de nadie. La criatura ha puesto todo. ¿Pero no hay trabajo en este barrio o todos los Pinos Puente faltan? En todo el pueblo. ¿Y la gente dónde trabaja mucho? En la fábrica. He visto que hay una fábrica muy grande aquí. De aceite. ¿De aceite? Pero hay trabajo 8 y 10 nada más. Ah, vale. Y están fríos. ¿Y los demás dónde trabajan? ¿Restaurantes o mecánicos, cosas así? Mecánicos, los hoteles y todo eso. ¿Y la gente del barrio qué hacen? ¿Chatarreros o mercadillos? ¿Vale? La chatarra, todo eso. ¿Y se puede vivir bien así? Algunos viven bien, otros bien fumados. Claro. Vale. He ido paseando, me he alejado de la gente que estaba conmigo y estoy ahora a las afueras del barrio y he podido conseguir entrar adentro de un piso donde se cultiva. Podemos ver aquí los cables. Obviamente, no os digo dónde estoy. Y aquí. Podéis ver aquí que es un trabajo. ¿Sí? Ya está, ya está. Los cables, un trabajo bien hecho. Y aquí todas estas plantas. Ya está, ya he terminado. Bueno, obviamente, justamente me ponen prisa. Lo hemos visto. Salimos. Está todo bien hecho y lo increíble es que como cierra la puerta ya no huele a nada porque hay, obviamente, mucho movimiento de aire. Increíble. Estoy en una vía de servicio a una hora, más o menos, del barrio. Después de 150 episodios, más o menos, entiendo un poco cómo van las cosas. Y, obviamente, no me interesa poner a nadie en peligro de las personas que grabo. Entonces, nunca digo lo que estoy viendo, lo que no estoy viendo, por qué he podido entrar, por qué no, porque estas son cosas privadas que son parte de mi trabajo. Pero también tengo que pensar en mi seguridad. Y entiendo muy bien, repito, con la experiencia que he adquisido en este año, cuando la situación se está poniendo demasiado tensa. Y, en ese caso, estaba empeorando mucho. La gente que estaba conmigo estaba recibiendo muchas llamadas. Tiene que borrar esto y lo otro. Yo no puedo borrar desde mi cámara trocitos del vídeo que no quieren que he grabado. Lo puedo hacer luego de la edición. Pero, repito, yo quiero enseñar la realidad sin poner en peligro a nadie. Espero que la gente del barrio no se ofenda, porque yo le dije, vuelvo en dos horitas cuando abre el kiosco, etcétera, etcétera. Y, en realidad, esta era mi intención. Me quería quedar un poquito más. Al final no me he quedado mucho tiempo, pero quería vivir un poco más el barrio. He visto que la gente era simpática, pero luego había algunas personas, os repito, que me estaban medio amenazando y tenía... Empecé a tener un poco de miedo, más que nada, por la cámara, si me la roban, etcétera, etcétera. Y es mieramente trabajo. Entonces, esto no lo puedo permitir o intento que no pase. Entonces, me he ido cagando leche. Es un barrio que me ha gustado estéticamente hablando. La gente me ha parecido bastante amable. Es verdad que hay este problema que hemos visto, que hemos comentado de lo pichazo en la luz, que es algo que vemos en la mayoría de los barrios en realidad marginales de España. Y creo que es un problema que, por lo menos, me interesa que os haga un poquito, un poquito reflexionar. Chicos, espero que os haya gustado. Esto ha sido Pinos Puente en Granada. Y nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo episodio.